Los saludamos al técnico del equipo que hoy lidera la competencia en la línea para el diálogo con los tenores, Dalcio Giovanoli, entrenador de Cobresal. ¿Cómo le va, Dalcio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes y un saludo para toda la mesa. Bueno, lo marcábamos en los titulares hace diez años que Cobresal no vivía esta situación de estar liderando la competencia, pero para ustedes la prioridad es zafar del descenso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Mirá, no sabía la estadística esa que hacía tanto tiempo, pero sí, sin duda, no tenemos que apartarnos del objetivo principal que es el colchón de puntos que no habíamos fijado sobre ese objetivo y bueno, y por suerte se está dando, se está dando los resultados, o sea que más allá de que hoy por hoy nos toca estar ahí en el podio, sin duda que nosotros tenemos los pies sobre la tierra y somos conscientes de que tenemos que tratar de sumar esa cantidad de puntos más que nada en lo inmediato para tratar de estar lo más tranquilo posible. Dalcio no hizo grandes, bueno, no había tampoco mucho margen para hacer grandes contrataciones en este campeonato, pero ¿qué fue lo que articuló este buen rendimiento de Cobresal? Si bien no había hecho un mal campeonato, también había estado ahí abajo complicado, pero ¿qué fue lo que hizo este salto de calidad de Cobresal más allá de la urgencia de los puntos? Yo, a ver, nosotros estamos a nivel cuerpo técnico, hicimos un poco, venimos haciendo un análisis un poco más exhaustivo, ahí más cauteloso, todo. Creo que hubo una muy buena concientización del plantel y obviamente una buena asimilación, desde lo conceptual, muy importante, de todos los aspectos, ¿no?, de una cuestión física, de una cuestión técnica, táctica, futbolística, y obviamente también de una cuestión psicológica, el plantel hoy, el grupo, más que el plantel, el grupo está muy consustanciado, muy fuerte, muy unido, más allá de todos los imponderables que podemos llegar a tener, porque, bueno, hicimos, a ver, hicimos Calama, hicimos Arica, hicimos Concepción, en el término de entre 15 y 20 días, alrededor de más de 7.000 kilómetros, y eso desgasta, desgasta, reacomodarse, sabemos muy bien que no hay vuelos permanentes acá en El Salvador, entonces la mayoría de los viajes son en bus, pero, bueno, a pesar de todo eso, el plantel se fue haciendo muy fuerte, a nivel anímico, a nivel psicológico, y un poco lo que te decía antes, ¿no?, creo que hubo una asimilación conceptual bastante rápida. Dalcio, es imposible que un plantel que en este minuto es puntero no se ilusione, el Nico Perich hoy aparece en la prensa dando declaraciones diciendo ¿no pensamos en el descenso?, ¿nos ilusionamos con la liguilla o algo mejor? Sí, sin duda, sin duda, a ver, nosotros después del partido de Cobreloa, un poco no, uno ha hecho algunos trabajos, algunos cursos sobre psicología del deporte y siempre tiran, ¿no?, dicen que cuando uno está por cumplir un objetivo, rápido, rápidamente hay que tratar de reformular el otro o los otros. Yo creo que nosotros, una vez, si podemos lograr, por eso decía un poco en el principio, ¿no?, que si podemos lograr esa cantidad de puntos para que ya, como para tener como respaldo de realmente el primer objetivo que tratar de salir del descenso, creo que la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de resultados que se nos vienen dando no va rápidamente a poner en otro objetivo, ¿no? Así que sin duda que un objetivo va a ir de la mano del otro. Dalcio, usted ya me parece que con 79 puntos están, y con el rendimiento que tienen, están prácticamente fuera de la zona de riesgo, pero a mí me da la sensación, desde el partido frente a Colo-Colo, cuando usted se estrena, un partido que no debieron perder incluso, recurrió a una vieja frase del flaco Menotti, ordenó la casa, puso los sillones en el living, la mesa en el comedor, armó el equipo, los laterales jugaron de lateral, los contención de contención, y aprovechó además a un equipo como, a un club como Cobresal, que la gente de pronto lo mira como un equipo pequeño, pero yo por toda la experiencia que tengo con muchos entrenadores, me dicen que es un club ideal para trabajar. Es modesto, pero tiene todo. Y el entrenador de fútbol y los jugadores solamente se dedican a trabajar. Sí, 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 sin duda. Sin duda que más allá del ordenamiento que nosotros le pudimos dar en cuanto al orden táctico o algunos ajustes que se había hecho, sin duda que el trabajo de Cantillán había sido muy bueno también. Después sí, es un club más allá de la geografía, más allá de todos los imponderables que puede llegar a ver, que acá, digamos, planificar la semana con total tranquilidad. A ver, desde los lugares de entrenamiento que son muy pocos, el club, como bien decías, es modesto, pero tiene lo justo y necesario, tiene un gimnasio, digamos, acorde a lo que se necesita, utilería acorde, vestuario, departamento médico. O sea, está muy bien organizado y evidentemente hay una diligencia también coherente en cuanto a sustentar todo lo que es la parte de proyectos. Así que eso ayuda, ayuda mucho a dar tranquilidad, a poder trabajar con cierta amplitud en todo y sumado a eso tenemos una ventaja, que no llueve nunca. Entonces, prácticamente tenemos los días de entrenamiento lo podemos aprovechar al máximo. Ahora, Darcio, el próximo fin de semana juegan con Católica, para ellos el aliciente es casarlos en la punta. ¿Cómo llega Cobresal ese partido en San Carlos de Apoquindo? ¿Tiene bajas para el fin de semana? No, 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 bajas no, podemos llegar a tener ahí, tal vez tenemos que evaluar un poco a fondo, el retorno de Donoso lo tenemos que evaluar esta semana y bueno, no, después prácticamente la base del equipo va a ser la misma, así que hubo alguna modificación en cuanto al sistema, por ahí nosotros venimos trabajando, yo lo llamaría no tanto los cambios de sistema, sino cierta versatilidad, ¿no? Por ahí algunas modificaciones que venimos haciendo dentro de la periodización misma del partido, algunas variantes en cuanto al posicionamiento de algunos jugadores de campo, eso evidentemente lleva por ahí a modificar un poco el módulo, el sistema, pero en líneas generales vamos a salir con la misma base de equipo, evidentemente vamos a enfrentar a un rival con jerarquía, con un muy buen cuerpo técnico, ya con un trabajo si bien ha modificado, pero con una base de equipo que viene trabajando junto de hace mucho tiempo. Fantástico, Dalcio Giovanoli, técnico del actual líder de la competencia, el técnico de Cobresal en diálogo con los tenores de ADN. Por último, usted dejó buen recuerdo en Talca, hizo buena campaña con Rangers, incluso se escuchó su nombre en la Universidad de Chile, después se tuvo que ir capítulo cerrado ya en su trayectoria. Sí, 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 ya eso, estamos hoy por hoy abocados y compenetrados a lo que es Cobresal, y obviamente tenemos un afecto muy grande para lo que es Rangers y la gente de Talca también. ¿Y la opción de la U era real? Sí, en algún momento hubo algún sondeo, pero fue muy superficial, yo creo que son, a ver, como pueden haber tenido a lo mejor cuatro o cinco nombres más en carpeta, pero en algún momento lo hicieron llegar, a ver, de algún tipo de inquietud, pero a ver, formal, formal no hubo nada. Dachi, sobre, ya viene la Copa América, nosotros sabemos que usted es muy amigo de Jorge Remigio Pautazo, también del Tata Martino, le han preguntado sobre lugares de entrenamiento, ¿ha tenido algún contacto? No, a ellos, estuve ahora para fin de año, para la fiesta, estuve ahí con ellos, hemos hablado y habíamos quedado que por ahí, puntualmente se iba en el lugar que iban a estar, no íbamos a comunicar, pero bueno, uno trata de estar siempre al servicio, también tenemos la buena relación con el Cuerpo Técnico de Chile, así que en ese aspecto no va a haber inconveniente, porque seguramente si no van a preguntar sobre, más que nada sobre cuestiones de infraestructura, más que de cuestiones futbolísticas. Gentil Dalcio Giovanoli por esta charla con los tenores, y tendremos oportunidad de verlo el día sábado en San Carlos de Apoquindo, cuando su equipo Cobre sale en frente a la Católica. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y un saludo para todos. Adiós.